Les invitamos en el mes de la biblia a descubrir en ella historias del pueblo de dios que siguen siendo tan actuales como la historia del encuentro de maría isabel que viven maternidad difícil una por ser muy joven la otra por ser grande en ambas historias sus hijos mueren por las injusticias de su tiempo como mueren o desaparecen nuestros hijos por las injusticias del sistema de opresión en el que vivimos en la biblia encontramos historias diversas de injusticias pero también como aquellas que sufrieron injusticias generaron estrategias para poder cumplir el propósito de dios que es que tengamos vida plena y en abundancia